Cuando se trata de plan de retiro, hay tres tipos de gente. El tipo que no planea ni piensa en su jubilación. No quiere ser de ese tipo. El tipo jugador que siente que la única forma de hacer crecer su dinero es arriesgarse a perderlo todo en la bolsa. Y el que va a la segura que se estremece al pensar en perder un solo centavo de sus ahorros, incluso si significa sacrificar cualquier oportunidad para que su dinero crezca. Durante años, planear para el retiro ha sido muy limitado a opciones que están de un lado de la balanza o del otro. Por lo tanto, la gente experta en finanzas tiende a invertir en 2, 3, 14, 50 productos diferentes en un intento de equilibrar la balanza. Pero, ¿y si hubiera una forma de capturar la ventaja potencial de un producto riesgoso y la protección inconveniente de un producto seguro todo en una solución? Bueno, prepárate para hablar de Index Universal Life. El IUL puede aprovechar lo mejor de ambas partes del sube y baja financiero. IUL es una forma de seguro de vida permanente que... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! El seguro de vida ha cambiado en los últimos 20 años. Lo conoces como algo que simplemente paga cuando mueres. Pero hoy en día, el seguro de vida realmente puede ser uno de los vehículos de riqueza acumulable más poderosos del mercado. Un enorme beneficio del IUL es la habilidad de aprovechar el poder del interés compuesto para generar potencialmente grandes cantidades de valores en efectivo exentos de impuestos dentro de la póliza. Este valor en efectivo puede accesarse después en la vida para financiar un retiro feliz, saludable y exento de impuestos. El rendimiento de su IUL refleja directamente el rendimiento del índice del mercado de valores mientras implementa una tasa del 0% y una capitalización del mercado usualmente alrededor del 10%. Así que tu valor en efectivo participa del crecimiento del mercado hasta la capitalización y se mantiene segura cuando el mercado baja. Renuncias a algunas alzas para aliviar todas las bajas. Y así el 0 es tu héroe. Con IUL no perderás un solo día de devengo compensando las pérdidas. Genial, ¿cierto? Bueno, pues se pone mejor. Cuando se diseña adecuadamente, el IUL puede servir como vehículo de jubilación basado en un chasis financiero de protección de seguro de vida. Y debido a las extensiones del IRS en el Código Fiscal para Seguro de Vida, el valor en efectivo puede crear una forma con ventaja fiscal para generar más ingresos en la jubilación. Eso es algo que ni tu plan 401k ni tu acuerdo de retiro individual pueden ofrecer. Así que, ¿cómo se vería un IUL para ti? Vamos a hablar a detalle. Aquí Larry cuenta con buena salud, no fuma y contribuye con 500 dólares mensuales a su IUL desde los 35 años. Esta contribución está proyectada conservadoramente para generar 500 mil dólares de valor en efectivo para cuando Larry se jubile a los 65 años. Si así lo elige, Larry puede cambiar su IUL a un ingreso no grabable, dándole 60 mil dólares por año para complementar su retiro. Y cuanto más se espere a acceder a este dinero, más puede generar. Incluso Larry puede acceder a ese beneficio de muerte mientras aún está vivo en caso de padecer una enfermedad crítica, crónica o terminal. Así que si Larry se enferma, está protegido. Si fallece inesperadamente, su familia está protegida. Si ninguna de esas situaciones sucede, el dinero que Larry pagó a su IUL durante años puede financiar una jubilación feliz, saludable y con ventajas fiscales. Suponiendo que Larry viva hasta los 90 años, él habrá contribuido con un total de 186 mil dólares a su IUL, extendido a millón y medio el ingreso de jubilación exento de impuestos, y aún así dejar a su familia un considerable beneficio de muerte libre de impuestos. La persona que te compartió este video puede mostrarte cómo sería un IUL de acuerdo a tu edad, estado de salud, nivel de contribución y planes de retiro. Contáctalos hoy mismo para obtener los números específicos y saber si el IUL es para...